¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Adita. Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos frijolitos martajados. Para este platillo vamos a utilizar frijoles pintos. Cilantro, aceite, sal, cebolla, ajo y agua. Para empezar este platillo amigas lo primero que vamos a hacer es a poner, remojar nuestros frijolitos. Para eso le vamos a poner agua y los vamos a dejar remojar toda la noche. Después de que se remojen toda la noche, obviamente se van a inflar y le vamos a tener que quitar su pellejito. Bueno amiguitas, se acuerdan que dejamos nuestros frijolitos remojando. Ahora solo quiero demostrarles como le quito el pellejito. De esta manera. Es muy rápido este procedimiento porque acuérdense que los dejamos remojando toda la noche. Y entre más tiempo los dejes remojando, más rápidamente se le puede quitar el pellejito. O sea, sé que si tú quieres lo puedes dejar hasta dos días. Pero tienes que estarle cambiando el agua para que no se eche a perder. Entonces de esta manera hacemos que los frijolitos queden limpios. Y es bien rápido y fácil de quitarle el pellejito. Miren. ¿Ven? Bueno, voy a terminar de limpiarlo y ya ahorita nos vemos para el siguiente paso. Bueno amigas, así quedaron nuestros frijolitos bien limpiecitos sin cáscara. Se dice que son martajados porque algunas personas para quitarles el pellejito les hacen así. Y sale rápido también el pellejito. Pero en este caso, como los pusimos a remojar bastante tiempo, pues nada más con hacerle así ya se quita el pellejito. Bueno, ahora los vamos a cocinar. Para cocinar estos deliciosos frijolitos vamos a poner un poco de aceite en una cacerola. En esta cacerola vamos a quemar un poquito de ajo. Hasta que se pongan negritos. Cuando ya están negritos los frijolitos como estos, los retiramos. Y estos ya los vamos a ocupar. Aquí mismo vamos a depositar cebolla. Vamos a poner un poco de aceite en la cacerola. Vamos a poner un poco de aceite en la cacerola. Vamos a poner un poco de aceite en el pellejito. Y aquí vamos a depositar nuestros frijolitos. Todavía lleva unos pelleritos por ahí y se los retiramos. Le damos vuelta para que se vayan impreinando el sabor de la cebollita. Dejamos que esto suceda unos 3 minutitos y después le agregamos agua. Después de los 3 minutitos vamos a agregar agua. La suficiente, en este caso todavía me falta un poquito más de agua. Aparte le vamos a agregar cilantro, suficiente cilantro. Y un poquito de sal. Lo vamos a dejar hervir por unos 15 minutos y regresamos. Bueno amiguitas, les quiero comentar que este platillo lleva unas bolitas de masa. Que en algunas regiones de Oaxaca se le llaman chochoyos. Aquí las conocemos solamente como bolitas de masa. Entonces estos chochoyos o estas bolitas de masa se les pone un poquito de sal. Un poquito de aceite. O manteca si tienes. Lo vamos a revolver. Ya que se haya impregnado de la sal y el aceite. Empezamos a hacer los chochoyos. O bolitas de masa. Estas bolitas de masa se van agregando a nuestro guisadito. De esta manera se van haciendo los chochoyos. Los puedes hacer si quieres un poquito más chiquitos. Como tú te acomodes. Le haces como que si fuera una tortillita y luego le presionas acá. Y ya está listo nuestro primer chochoyo o bolita de masa. Y se lo vamos agregando a nuestro guisado. Miren amigas. Después de media hora que dejé cocinando los frijolitos. Ya están. Aquí depende del frijol que utilices. En este caso para mí fueron frijolitos pintos. Para mí ya están. Entonces están cocinándose los chochoyos. Los chochoyos lo vamos a hacer bien para que vean cómo quedó. Si ustedes estuvieran aquí, olieran este olor de este platillo. Híjole, está riquísimo. Muy caliente. Pero sin embargo lo vamos a probar. Amiguitas, vamos a probar este platillo de los frijolitos martajados. A ver qué tal quedaron. Mmm, está delicioso. Mmm. Todavía está muy caliente, pero quedó muy bueno. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que actives la campanita. Y si te gustó este video, compártelo. Hazme un comentario. Y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Música 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 ¡Gracias!